Bueno, nos contactamos ahora sí con Ignacio Rublio, el presidente de Peñalol que está desde Europa. Nacho, bienvenido, un placer saludarte. ¿Cómo andás? Buen día, todo muy bien, todo tranquilo acá ya, iniciando la tarde y por iniciar el regreso para Uruguay y ustedes ahí de mañana, todo bien, todo en calma. Bueno Nacho, armando la valija imagino, pero con una alegría enorme de lo que sucedió hace un rato en esa reunión que tuviste con autoridades de la UEFA. Contale a la gente lo que terminaron de cerrar y qué es lo que vamos a tener en Uruguay en poco tiempo. Bueno, Peñalol ganó la Copa Libertadores Sub-20, que lleva seis ediciones disputadas, de las cuales en seis veces que se disputó, cuatro veces Uruguayos llegaron a la final, Nacional y Peñalol la ganaron, Defensor y Liverpool quedaron ahí en la final. Pero bueno, básicamente el fútbol juvenil uruguayo sigue sacando talentos y nos tocó ganar esa copa. Días anteriores a la final tenían la cabeza todo el tiempo por qué la Libertadores juvenil no tenía una Intercontinental juvenil como si tienen las Libertadores y los campeones de la Champions en Europa. Después cuando se miden para ver quién es el mejor del mundo. Y bueno, y por esas cosas que tenemos los futboleros medio fanáticos de tribuna, de ser hincha de las cábalas, dije bueno, no voy a decir nada porque si llego a decir esto y después perdemos la final, iba a pensar que yo se queda Peñalol adelantándome a una futura final intercontinental. Y bueno, cuando salimos campeones lo primero que pensé es que quería hacer algo para intentar crearla esa final y esas cosas que se te alinean los astros. A veces a los 15 minutos me escribió el presidente de Conmebol y me felicitó por la copa y le dije, Alejandro, caíste justo. Le digo, son las diez y pico de la noche, no te iba a jorobar, pero mirá la idea que tengo. Y me dijo, presidente, mañana hablamos, pero ya quiero esa idea. Quiero que nuestros jóvenes se midan con los mejores de Europa. Fantástica idea y te voy a ayudar a llevarla adelante. A los poquitos días me invitaron a esta inauguración que justo coincidía de la primera oficina en la historia de Conmebol y de UEFA. Y uno de los tres o cuatro puntos que hoy lanzaron Conmebol y UEFA en conjunto fue esta primera final, que también se va a extender, Diego, y eso también es noticia al fútbol femenino, que también vamos a intentar que las ganadoras de la Libertadores de América vengan a jugar contra las ganadoras de Europa y al fútbol sala. Así que realmente para nosotros anoche y hoy, un día histórico y bueno, y todavía esa llapa de que hay consenso entre UEFA y Conmebol para que, al haber sido propuesta por un equipo sudamericano, en este caso por nosotros, la primera se juega en el Estadio Centenario, después se juega una en América y una en Europa, un año salteado cada una. Nacho, la idea es mes de mayo porque el campeón de Europa va a estar sobre fines de este mes de abril, ¿no? El 24 se juega la final en Suiza, en un estadio que tiene la UEFA, que me decían hoy que es un estadio de 2.000 personas que tienen en Suiza, me invitaron a venirme el 22, ahí todo por cuenta de UEFA, me dijeron ayer, presidente, estás invitado, te venís el 24 a Suiza, miramos la final y en el momento que el finalista concreta y gana, nos reunimos enfrente en las oficinas con el presidente del club que le haya ganado, que son Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Juventus y no me acuerdo del otro y ahí en el momento ya concretamos qué día de mayo le sirve a ambos equipos y bloqueamos el Estadio Centenario para lo que va a ser la primera final intercontinental, si Dios quiere, así que todavía queda algún pasito recorrer, pero bueno, ya fue aprobada por ambas federaciones. Muy bien Nacho, gracias por estos minutos, felicitaciones lógicamente por esta gestión y me parece muy importante además para el fútbol uruguayo que tenga esta primera final intercontinental, la había ganado Nacional, la Copa Libertadores Sub-20 hace unos años, este año la ganó Peñaroy, pero bueno, el Estadio Centenario, también a partir de esta remodelación que ha tenido con una inversión millonaria que supería los 5 millones de dólares, puede hacer escenario de una final de un equipo sudamericano contra un equipo europeo, con lo que eso además significa. Así que Nacho, gracias por recibirnos, ya estás volviendo a Montevideo con cierta preocupación del rendimiento del equipo a nivel local. Bueno, con lo que decías recién, ayer la gente de UEFA decía que para los jóvenes europeos vivir una final al estilo sudamericano, con el calor, no calor de temperatura, sino el calor con el que nosotros vivimos el fútbol, puede ser un aliciente para su formación, nos decía ya la gente de UEFA, así que les gustaba la idea de que vinieran en plena formación a vivir una final con un estadio lleno y en contra. Así que, y eso mismo va a pasar que el día que algún equipo de acá de Uruguay viaje a vivir a la Europa, de que abran sus cabezas de cómo se vive el fútbol en otros continentes. Sí vuelvo ahora y bueno, vi a Madrid y después a Montevideo mañana temprano y ya enseguida salir a Santa Fe para llegar al partido de Copa mañana de noche. Y bueno, preocupado con el rendimiento seguro, como estamos todos, pero con tiempo para revertirlo y con un primer partido de Copa que tenemos mucha fe de que Peñarol va a empezar a encontrar ese típico juego que busca Mauricio y que tantas alegrías nos dio. Y sobre todo con un club ordenado y en calma en el que, como le dije a Mauricio, trabajá tranquilo, Mauricio, que tenés tiempo para encontrar el equipo. Hay un momento ahí en el camino, pero todavía estamos a tiro y si Dios quiere vamos a terminar bien, así que ojalá mañana también arranquemos en Copa como queremos. Gracias Nacho por atendernos a esta hora. Un abrazo y buen retorno. Fuerte abrazo, que pasen bien. Gracias Ignacio Rubi, el presidente de Peñarol. Desde Europa, confirmando esta noticia, en mayo habrá final intercontinental aquí en el Centenario. Y qué detalles no menores, ¿no? De seis ediciones, cuatro veces el equipo surruguayo jugó a la final. Importante también el fútbol femenino, ¿no? Exacto, el fútbol sala. El fútbol sala, está buenísimo. Qué bueno el crecimiento del fútbol femenino. Estaba mirando la otra vez imágenes de la final que jugaron en el Barcelona. Porque el fútbol femenino repleto de gente, el estadio lleno. Impresionante. Impresionante, qué bueno.